Y yo te dando la vuelta, que se ve a esa niña de allá, los de aquí, que están al sol, los patos... Mira cómo tomar el solete en la triplita, es que es un gusto, se ponen en posición yoga... Se ve a la gente un poco también, en manga corta, que estamos aquí a 29 de febrero, todo será fresca... Gracias por ver el video.